que está ahora acompañándonos para esta magnífica sesión y conferencia que está bastante retante el tema, Julio. Te agradezco muchísimo que estés por aquí. Bienvenidos, Carolina, Jorge, Juan Francisco. Muchísimas gracias. Yo les quiero platicar que Julio cuenta con más de 20 años de experiencia en la rama de negocios internacionales, Comisión Internacional, Relaciones Públicas, Mercadotecnia, Alta Dirección y Planeación Estratégica. En realidad, hemos contado con él más bien en la maestría de alta dirección desde hace bastantes años. Gracias, Julio. Y, pues, bueno, está totalmente activas todas estas materias de coaching y es bien importante a la hora de hacer esta pregunta. Realmente, ¿los líderes tienen las respuestas para este 2021? Quédense con nosotros. Julio les va a resolver este enigma tan interesante. Muchísimas gracias. Maestra Rebeca, efectivamente, bueno, tal vez no lo resuelva, pero entre todos podamos llegar a una muy buena conclusión, espero yo el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Carolina, Jorge, Juan Francisco. Gracias. Vamos a dar inicio, si les parece bien, a la charla entonces. Y si me permiten compartir con ustedes pantalla, solo me confirman que si alcanzan a ver, que todo se ve bien. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, quisiera iniciar justamente comentando un poquito esta parte de, bueno, qué es lo que puede suceder, lo que viene hacia 2021. Pero para poder hacer eso, me fui por ahí un poquito a buscar una frase célebre. Este, me encantan las frases célebres, algunos me conocen por ello. Y me encontré con esta. Me gustó muchísimo. Dice, un líder es un negociador de esperanzas. Qué mejor frase, por supuesto, una buena parte, para empezar a abrir boca en este tema. 2021 viene con retos, viene con desafíos, pero no ha sido la única ocasión en la que, claro, la humanidad ha estado frente a pandemias, frente a conflictos, ¿no? En cuestión económica, política, etcétera. Pero sí es un momento de cambio muy importante en el ciclo que llevamos como humanidad. Y eso es lo interesante. Los líderes y su liderazgo ha cambiado. Tiene que cambiar y va a seguir cambiando seguramente a lo largo de los siguientes años. Como les platicaba un poquito, si nos remontamos a la historia de lo que es el ser humano, siempre, todas las civilizaciones, por supuesto, han tenido en todo momento, pues, la posibilidad de buscar algún oráculo, alguna persona incluso, ¿no? Que pueda decidir y definir esta parte de qué es lo que viene, qué viene en adelante, qué es lo que vamos a poder visionar. La intención principal, pues, es anticiparnos a los cambios con la mejor posibilidad de éxito que se pueda llegar a tener. Si hablamos de líderes y de liderazgo, la observancia primaria siempre va a ser preservar al grupo, preservar a mi tribu, tratar de salvaguardar precisamente como grupos sociales este formato o estilo de vida que llevamos ya sea en empresas, en organizaciones públicas, no locativas, lo que sea, y finalmente como familias y como sociedad. Por lo tanto, sabemos que a lo largo de todo este tiempo, y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, siglo XXI antes de Cristo hasta el día de hoy, pues, hemos tratado como humanidad de irnos preparando. La preparación siempre ha ido de la mano con algunos líderes, líderes que, bien o mal, porque no siempre ha sido bien, nos han conducido como humanidad a la toma de diferentes decisiones, las cuales hoy estamos precisamente presenciando y compartiendo en algunos casos. La toma de decisiones de cada uno de los líderes nos ha hecho plantearnos, bueno, ¿cuáles han sido los cambios que vivimos el año pasado, en 2020? Y me gustaría preguntarles un poquito, por ahí también, a Jorge, a Juan y a Carolina, ustedes, ¿cómo visionan? Antes de ver la visión de los líderes, me gustaría ver realmente su visión de 2021. Pensando, obviamente, lo que ha pasado en 2020, ¿cuáles serán aquellos cambios y visiones que ustedes tienen para 2021? Don Jorge Pérez, Alba, nos ayuda a usted un poquito, iniciamos con usted. ¿Cuál es su visión para 2021? Sí, quizá, más como un acto de fe, quiero ser optimista, ¿no? Sobre todo por la cuestión de la vacuna, que es un triunfo de la ciencia, que siento yo, y que, bueno, como buen triunfo de la ciencia, pues es replicable. Entonces, es como algo que debe tomarse como algo para todos, democrático, ¿no? En ese sentido. Ese es mi punto, ¿no? O sea, el uso que se le dé a eso, bueno, pues es otra cosa, ¿no? O sea, el camino está plagado, dicen que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Yo creo que si alguien es optimista, es la ciencia siempre, ¿no? Entonces, pues por ese lado me quiero ir. Todo lo social, político, parece que no, pero esto ya es un salto de fe en mi caso, ¿no? Yo quiero pensar que va a ser mejor y en ese sentido yo voy a ubicar que sea en ese, que siempre enmarcarlo o todo reubicarlo hacia eso, hacia buscar lo optimista, ¿no? Porque pues fue muy, nos sacudió mucho el 2020. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Dice, ahí hay justamente una clave de la que vamos a platicar un poquito después, que es muy interesante. Usted habló de dos cosas, fe y ciencia, que a lo largo de la historia, al menos la historia moderna, del ser humano, se han contrapuesto en muchos casos. ¿Qué es lo que nos hace tener fe como humanidad, tener esperanza, pero al mismo tiempo ser hombres de ciencia? Bueno, esa cuestión justamente es la que los líderes han tratado de manejar con la cantidad de decisiones que se han tomado. Pero no es sencillo, no es fácil esta parte del manejo de la fe en aquello que no sabemos si va a funcionar, esperando que sí funcione. Hacia allá es hacia donde vamos a dirigirnos en un momento más. Pero ya lo planteó usted muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Carolina, ¿cuál es tu visión para 2021? ¿Podría preguntar? Te tengo por ahí sin audio. Puedes abrir tu micrófono. Me parece que hay algunos problemitas. Ahí está ya. Sí, pues, ¿qué le puedo decir? Yo espero que la vacuna haga bien su función. que si bien no termine la pandemia, este, podamos volver un poco a como era antes la vida. Yo sé que no va a ser lo mismo, pero pues, tengo experiencia de que podamos salir, obviamente, con las medidas de seguridad. que sea un buen año para todos y pues para todos los países. No solamente que sea, tal vez, su crecimiento en economía y en otros aspectos, que no sea como el 2020, que hubo muchas cosas, tanto de enfermedad como de desastres naturales, etcétera. Entonces, yo espero que sea un buen año. Fabuloso. Muy bien. Gracias, Carolina. Fíjense, aquí volvemos a este punto interesante, ¿no? Es decir, tengo, tengo esperanza de que pase esto, ¿no? Y tenemos esa, esa idea y ese concepto de tiene que ser mejor. Pero hay algo muy interesante también que sucede hacia la incertidumbre de lo que nos propone pues el 2020, ¿no? Que nos postuló grandes cambios. Y en esa bola de cristal, seguramente, tanto nosotros como los grandes líderes en todos los sentidos, pues finalmente hacia 2021, pues yo creo que nunca pensaron que en ese futuro se podía ver por ahí una interferencia de un pequeño virus, ¿no? que azotaría a la humanidad entera. Y además, aunado a eso, bueno, las crisis, la crisis económica global que tenemos. Esto nos genera una disonancia muy grande porque, como bien comentaba Carolina hace un rato, todos queremos regresar a como eran las cosas antes, a saber que estamos seguros porque finalmente esa es la idea, Sentir seguridad. pero a la vez sabemos que va a ser distinto, que no vamos a estar viviendo una nueva normalidad, sino vamos a tener una nueva realidad. Y esa realidad nos va a postular pues grandes cambios. Me gustaría presentarles a ustedes tres, solamente tres de los conceptos o las ideas de los tres grandes líderes. Y de ahí nos vamos platicando un poquito acerca de ¿cuál es la visión para ellos en este 2021? El primero, por supuesto, porque es el que está de moda, ¿cierto? Es clásico, es el señor Bill Gates. Él, desde hace muchos años, de hecho, hay una charla TED por ahí, en 2015, que justamente predijo un poco esta cuestión de las pandemias. Curiosamente, pues justamente él sabía del ébola, su fundación estaba tratando pues de erradicar el ébola en diferentes partes del mundo, pero no era ajeno a comprender precisamente cómo es que podían funcionar los virus. Y hacia este 2021, él dice, desafortunadamente, todavía no estamos fuera de peligro. Los modelos informáticos sugieren que la pandemia podría empeorar más o menos durante el próximo mes de enero. Llámese este. Ahora, él habla de modelos informáticos. Fíjense, esto nos dice justamente que es parte de la ciencia. Los líderes, en su gran mayoría, basan sus decisiones en previsiones de modelos matemáticos. Generalmente, en un plan de negocios, por ejemplo, estamos hablando de una empresa, se llega a observar un mediano, un largo plazo, estrategias, planeación estratégica, ¿no? etcétera. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en un gobierno. Tenemos los planes de desarrollo, tenemos grandes planes nacionales, pero finalmente no tenemos la posibilidad de conocer a ciencia cierta cuando va a azotar algo tan fuerte a la humanidad. Estos cambios nos brindan la posibilidad de tener nuevos paradigmas. Fíjense, aquí, lo que el señor Gates comentaba, es que, pues, a lo mejor, ya que pasemos 2021, ¿cierto? Aquí vamos a poder comprender que esta parte va a ser un salto que nos va a llevar muy notablemente a otra medida como humanidad para comprender los nuevos retos que se vienen. Porque, predice el señor Gates, ¿no? Basado precisamente en los modelos informáticos que tiene, que, pues, ya vamos a ir poco a la oficina, ya no va a ser igual que antes, y los viajes igualmente se van a reducir sea por placer o sea por trabajo. Pero estas predicciones también incluyen lo mismo, la aceleración de nuevas pandemias y crisis económicas mundiales. Aquí es, justamente, como decía el señor Jorge, ¿no? Tenemos esa proyección numérica, esa ciencia que está trabajando, no solo las vacunas, sino aquello que se viene todavía más adelante, que es, pues, nuevos virus, nuevas cepas, etcétera, y esto nos va a dar la posibilidad de ir adelantando. Pero, ahí es donde tenemos que ejercer esa parte que decía de fe, ¿no? y realmente vamos a poder llegar a tiempo porque no lo logramos en esta ocasión. Se juntó con una crisis económica muy fuerte. Uno de los países que precisamente estaba en este momento, el año pasado, 2020, haciendo un gran cambio, posicionándose como líder en cuestión económica y sosteniendo incluso a muchos países, era Alemania con la canciller Merkel. la canciller Merkel precisamente tenía este concepto, este gran concepto de poder ser uno de los grandes líderes europeos en cuestión económica para poder solventar no solo la crisis europea, sino también a través del Banco Mundial, etcétera, tratar de aliviar un poco la presión financiera y económica que se venía justamente hacia 2020, 2021. Hoy en día, Alemania junto con la canciller Merkel, ven un panorama complejo, no solo en cuestión política, sino también en cuestión social, cultural y de movilidad. Recordemos que Europa es un país totalmente libre de fronteras, la Unión Europea, y en ese sentido la libertad de tránsito también pues llega a influir en la propagación y ya lo vimos del virus, pero no solamente el virus del que estamos hablando a nivel de enfermedad, nivel de salud, sino también virus económicos y financieros. Los mercados financieros han tenido un duro golpe durante estos años. La canciller Merkel decía algo muy interesante, aquí lo pongo, dice, si termina siendo la última Navidad con nuestros abuelos, entonces habremos hecho algo muy malo, ¿no? Algo malo se ha de haber hecho, o sea, y esa frase resume todo. Ahora, imagínense, ella dijo eso el 9 de diciembre cuando existían 509 muertes. Hoy en día vemos a nivel mundial en casi todos los países más de 590 muertes diarias, ¿cierto? Esto quiere decir que se está haciendo algo de manera no correcta, por lo tanto los líderes están temblando de alguna manera. Están diciendo, pues es que no estamos haciendo algo correcto. Ahora aquí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que sí deberían de estar haciendo? Bueno, dentro de todo esto, dentro del escenario internacional, aparece la tercera figura de que precisamente habla de esto. Es el señor Elon Musk. Seguramente ustedes lo conocen. Él hizo una entrevista, fue muy interesante, de hecho si la pueden buscar por ahí en YouTube, es muy interesante. Y él decía que la mayoría en general de las empresas, pero también hablaba de los líderes públicos, dice que se están enfocando, y aquí él mismo lo comenta, mucho en tratar de considerar pues qué le voy a poner al PowerPoint, cómo voy a presentar las cosas, cómo están las finanzas, todo este tipo de cuestiones. Pero en lo que realmente, en realidad deberían de estarse preocupando, es por hacer productos mejores. Esto es una gran diferencia, porque con las vacunas sucede este aspecto. Nosotros como humanidad tuvimos que acelerar el proceso de la generación de la vacuna. Recordemos que para hacer una vacuna de forma correcta, se pasan fases, etapas, tenemos casi tres, de dos a tres años, para que realmente haya sido probada esa vacuna. En este momento lo estamos haciendo en meses, lo cual nos habla de una gran innovación. Una de las cuestiones que justamente se está viendo, se está notando en este momento con los líderes, con los grandes líderes, es eso, la aceleración en la innovación de productos y servicios para hacer llegar a la gente, ya sea las vacunas, sea un alivio económico, un alivio social, en cuestiones, por ejemplo, de presiones sociales, y tomar mejores decisiones. Ahora, seguramente todo esto nos viene a mover un poco el concepto, decir, bueno, realmente, ¿quién tiene la razón? ¿Quiénes son los que están en lo correcto? Y ahí es donde nuestro tema es tan complicado. hay muchas corrientes de pensamiento sobre realmente qué es lo que va a suceder hacia 2021. ¿Predicciones? Ustedes pueden googlear y hay miles, ¿no? Cada quien predice diferentes cosas, pero en general hay cuestiones que son importantes y que van siendo, que se van acoplando, digamos, en todo el tipo de pensamiento de la mayoría de los líderes. Seguramente ustedes ubican una empresa que se llama Teloid. Ellos generan información muy importante en general a nivel mundial y en esta ocasión para 2021 se generó este reporte de pues algunas predicciones, algunas prospecciones que se pueden llegar a pensar que pueden existir, sobre todo en cuestión tecnológica, hacia 2021. Después, si quieren, lo pueden buscar. Solamente quiero hacer notar de este análisis dos cosas que considero que son muy importantes. Aquí vamos a ver la primera que es la realidad digital. Esta nueva realidad de la que estábamos hablando, la nueva normalidad, regresar a esa nueva normalidad, que yo repito, creo que va a ser una nueva realidad, va a involucrar una realidad digital, en donde la mayoría de las cosas que vamos a tener que realizar es mediante el uso de aplicaciones, de nubes, incluso cambios muy importantes. Seguramente, si quiero suponer que la mayoría de ustedes usa WhatsApp, y seguramente ya están con esa noticia de Facebook va a cambiar las políticas. Esta es una decisión que se tomó precisamente desde el rango más alto de liderazgo dentro de Facebook, sabiendo que puede resultar un riesgo el que la gente se salga de esa plataforma y entonces entre nuevas a poder tener esos usuarios. Esto es algo de lo que Deloitte justamente está previendo. La aceleración de los cambios nos va también a dar la impermanencia de las empresas. Esto quiere decir que una empresa que como Four Motor Company que duraba años y años hoy en día puede estar en riesgo. La mayoría de las empresas están en riesgo si no existe esa capacidad de transformación a una nueva realidad digital. Y por supuesto algo importante que vamos a estar observando y ya de hecho ya lo estamos haciendo es esta nueva realidad de salud digital. no solamente es agarrar y pedir medicina y que me la traigan a la casa sino la telemedicina está adquiriendo no solo popularidad sino se está arraigando realmente dentro del hábito de costumbre de las personas en diferentes países. Esto la predicción para 2021 es que va a incrementar el número muchísimo más grande porque todo mundo va a querer tener esos medios al menos saber que se puede llegar a esos medios. Todas estas son decisiones que toman líderes y líderes en conjunto líderes figuras públicas que pueden ser en cuestión de gobierno en política a nivel social a nivel tecnológico a nivel empresarial o ejecutivo. Dentro de los conceptos de los retos también se plantean en otras áreas no solamente a nivel tecnológico. Otro centro que precisamente sabe de esto se llama CIDOV que es un centro una agencia internacional ha definido algunos retos aquí de presentación hacia 2021 pero hay algo interesante todo va en torno al modo de vida ya no es única y exclusivamente considerar que los líderes o aquellos que llamamos líderes tomen las decisiones correctas sino que ahora nosotros como tal somos líderes también sea en nuestra propia casa porque no podemos salir y necesitamos tomar decisiones o en algunas áreas de trabajo a distancia también esto nos va a ir dando una nueva perspectiva de un modo de vida que vamos a estar accionando aun cuando regresemos a la supuesta normalidad a la nueva realidad estas decisiones que se tienen que ir tomando van a ser ahora de dos vías del líder y de los seguidores la forma en la que cada cada país cada empresa va a tomar las decisiones nos va a llevar hacia una visión una visión conjunta o al menos así tendría que ser una visión en donde un sistema internacional finalmente va a tener que regular diferentes actividades no solamente el hecho de considerar tomar las decisiones a nivel pequeño a nivel local sino también a nivel mayor a un nivel mucho más grande como a través de información correcta información certera lo acabamos de ver con la organización mundial de la salud la cual aun cuando no define las políticas de salud de cada uno de los países si ayuda a dar una guía a los líderes locales y nacionales para poder comprender el pronóstico hacia 2021 claro el pronóstico y cualquier pronóstico siempre va a funcionar con una sola condicionante bueno con varias pero con una es la principal la condicionante del apoyo de los seguidores ustedes seguramente lo verán mucho se nos ha invitado a que no salgamos ¿por qué? porque si nosotros por ejemplo salimos los líderes aun cuando toman la decisión no pueden influenciar al final el resultado si nosotros no hacemos lo correcto lo mismo pasa con las organizaciones hacia 2021 esta nueva realidad que se plantea sobre todo a nivel digital va a plantear diferentes problemáticas para los líderes empresariales muchos de ellos los grandes ya se han acoplado desde hace algún tiempo en diferentes metodologías pero que sucede con las pequeñas empresas eso es lo que verdaderamente pues puede llegar a afectar en todo este trayecto de 2021 ustedes repito pueden googlear y van a encontrar muchísima información la visión de los líderes en 2021 toda la información las cosas que plantean pero finalmente repito esto es un binomio no es solamente el considerar si saben o no saben lo que va a pasar la predicción puede ser certera pero los elementos y el entorno que va a un lado a esa decisión pueden cambiar muchos factores y muchas cosas hoy en día de hecho estamos acostumbrándonos a un un término muy interesante que se llama el everywhere enterprise la famosa empresa ubicua esto es ya la empresa la tengo donde sea me puedo ir al jardín de mi casa abro mi laptop o hasta mi teléfono y estoy haciendo todo esto finalmente nos va dando nuevos niveles para apertura también tanto de emprendimiento como de nuevos proyectos en empresas grandes cada líder va obviamente a tomar las decisiones basado en lo que conoce ahora que tanto conoce la realidad es que va a ser como decía el señor Jorge un acto de fe la información es mera información y como tal no solamente puede ser alterada a favor precisamente de algunos elementos de consideración sino que también la información puede representar un riesgo y ese riesgo es justamente ahí donde los líderes van a tener que tomar la decisión en cuestión económica financiera cultural social de saber cuál sería la mejor estrategia para poder implementar yo aquí me gustaría preguntarles lo siguiente pónganse a pensar un poco en esa pregunta qué modelos de realidad hoy se deberían cambiar para transformar el mundo en el que vivimos y aquí me gustaría abrir un poco si se puede aquí micrófonos y cámaras para aquellos que nos acompañan y ver qué opinan ustedes cuáles serían de acuerdo a ustedes los modelos de realidad que hay que cambiar señor Tarjebeli le veo por ahí nos ayuda un poquito sí claro que sí profe modelos de realidad yo creo que puede tener mucho que ver la educación o sea la educación ya sea en México específicamente pero también mundial el modelo de educación digo aquí en México es muy pues como antiguo entonces creo que el hecho de que ahorita nos hayamos digitalizado de manera acelerada por toda la situación deberíamos de aprovecharlo para poder hacer como esta mezcla entre un sistema de educación correcto y el mundo digital creo que eso podría ser ok muy interesante muchísimas gracias señor Tarjebeli efectivamente modelo de realidad concuerdo 100% con usted la educación es un modelo que debe de cambiar y estamos justamente realizando ese cambio sea por necesidad o simplemente porque pues era parte del mismo proceso lógico evolutivo pero finalmente no somos los únicos en México a nivel internacional la evolución en la educación ha sido una constante esta evolución ahora más que nunca pues nos hace también tomar decisiones distintas en el ámbito de la educación por ejemplo los líderes que son los rectores de las universidades nacionales aquí en México e internacional fíjense les platico un poquito aprovechando lo que comenta la señora Tarjebeli hace algunas semanas estaba yo revisando cambiando un poco de información con una persona en Brasil y me comentaba precisamente que a ellos también les tomó por sorpresa en una de las universidades muy importante este cambio que hubo porque no había la preparación total y completa ni del personal docente ni de las capacidades técnicas instaladas en cada hogar en cada lugar entonces ha sido una transformación pero él me decía que esta transformación que ha empezado a existir ha traído grandes beneficios porque finalmente hoy en día hacia 2021 esta universidad igual que muchas en Brasil están planteándose un panorama de nuevo esquema educativo ya estamos hablando bueno yo lo estoy hablando de nivel superior un nuevo esquema ya estamos visionando plataformas distintas maneras diferentes incluso de egresar de titular o sea ya es una experiencia muy diferente entonces la evolución que debe existir también se está acelerando y estamos tomando decisiones mucho más aceleradas pero la educación es fundamental y coincido con usted muchísimas gracias muy bien hay alguien más que quiera ayudarnos que quiera cooperar un poquito con esta pregunta buenas tardes Juan Francisco Ferraez Juan Francisco adelante muchas gracias concuerdo hasta ahorita prácticamente todo lo que todo lo que se ha comentado si Argebeli creo que en la educación hay un área de oportunidad muy importante algo de lo que bueno no se ha hablado mucho todavía es las políticas públicas que lo digo también como funcionario público que soy me parece que hay una crisis de credibilidad en todos los en todo el mundo ahorita prácticamente en todos los gobiernos precisamente debido a la situación de la pandemia sentimos que no se nos ha dado toda la información que nosotros requerimos para poder tomar nuestras decisiones y tampoco se han se han instrumentado métodos eficaces para hacerle llegar soluciones ¿no? a los ciudadanos ¿no? para la salud mensajes certeros que no dejen contundentes que no dejen lugar a dudas de qué sí tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para cuidarnos me parece que eso es una es una realidad que hoy está es un reto muy importante que tiene que cambiar los gobiernos también flexibilizarse saber cuándo sí se tienen que aliar con la iniciativa privada y cuándo no ¿no? para poder realmente hacer equipo tener un verdadero sentido de colaboración en donde nadie sienta que le están metiendo la pata ¿no? metiendo el pie ¿no? a tropezar no, no, no es un momento para realmente hacer equipo hacer alianza y cambiar ¿no? para para hacer llegar las soluciones rápido ¿no? a las a las a las grandes masas entonces definitivamente creo que hay hay un área muy 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 importante que atender en términos de realidad y como bien comentabas hace un momento Julio ¿no? la importancia que va a tener la tecnología en todo esto ¿no? hace un momento hablaba de la política ¿no? evidentemente pues todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales desde luego la comunicación de la mano de la tecnología estamos viviendo en una en una época de transformación digital muy 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 intensa hace rato tú comentabas de lo del producto ¿no? o sea cómo hacer llegar mejores productos y lo vimos ahora ¿no? ¿cuáles son las compañías que han tenido mejor posibilidad de subsistir durante esta pandemia? pues la que tienen precisamente lo bueno que le han entrado más al toro por los cuernos en esto de la transformación digital aquellas que tenían la manera de hacer llegar las características de su producto al nuevamente a las a las grandes masas como para que tú por internet pudieras seleccionar qué es lo que querías y desde luego tener una red de distribución importante ¿no? atrás para que pues bueno pues los productos pudieran llegar a tiempo de manera confiable y demás o sea se vio que aquellos que tenían las capacidades para abastecer pues son las las necesidades de la gente pues fueron las que tuvieron mayor mayor éxito ¿no? por el contrario en vez de que la pandemia les afectara yo creo que se incrementaron las utilidades ¿no? por poner el ejemplo más simple ahí tenemos el caso de Amazon ¿no? y desde luego las tecnologías que se han enfocado a dar soluciones de comunicación como es esta plataforma que estamos teniendo ahorita ¿no? Zoom y desde luego pues también hay algunas soluciones de software libre en fin ¿no? hay soluciones tecnológicas para todos los presupuestos y todos los ámbitos pero es importantísimo que también las compañías transformen su mindset su manera de pensar para irse subiendo a estas cosas y hacerlo de la manera eficiente no nada más hacerlo por tendencia ¿no? sino que sea esfuerzo de una verdadera planeación y un verdadero estudio de qué es lo que necesita ¿no? mi cliente qué es lo que necesita mi usuario final ese sería mi comentario gracias Juan Francisco muchísimas gracias la verdad creo que hay dos cosas que me parecieron importantísimas ahorita de poder platicar un poquito más y ahondar un poquito más si me permiten de lo que comenta Juan Francisco justamente la primera es los líderes políticos las decisiones políticas que se llegan a tomar esto a veces es muy controvertido es muy complejo también por supuesto y es meterse a veces en diferentes ideologías diferentes pensamientos pero algo que mencionaba Juan Francisco me pareció muy muy importante es el ámbito político sobre todo de las decisiones políticas se basa en información como lo comentaba esta información es importantísima ahora ¿qué tanto se toma la decisión basado en la información? pues es simplemente con la información que yo tengo es lo que puedo hacer hasta donde puedo hacer esto es lo que a veces ha detenido o ha ayudado a diferentes gobiernos internacionales nacionales locales a poder desarrollar estrategias correctas y enfocadas precisamente al bienestar de la población desgraciadamente y como bien lo comentabas de repente la información es tanta además estamos tan bombardeados ya de información que pues llega a ser muy distinta y llega a ser muy confusa cuando consideramos que no hay un patrón exacto ¿no? que nos diga estos son por ejemplo simplemente los síntomas estos son los síntomas del coronavirus bueno si hay síntomas comunes pero diferentes grupos de gente presentan diferentes síntomas también entonces esto vuelve confuso lo que puede llegar a ser un tratamiento lo que puede llegar a ser incluso una vacuna entonces coincido contigo totalmente Juan Francisco y uno de los grandes retos que se está planteando precisamente en cuestión pública sobre todo y el debate que existe en cuestión pública tiene que ver en esta necesidad de tener conocimiento y saber hasta dónde ese conocimiento puede ser incluso compartido con la iniciativa privada en algunas ocasiones y esto es importantísimo también es reconocer cuando se necesita dar un salto como aliados y cuando necesitamos en general tratar de hacerlo pues nosotros como institución pública digamos coincido 100% Juan Francisco también algo importante que quiero rescatar que me pareció importantísimo de esto que comentas es el ejemplo que pones de la empresa de distribución masiva justamente algunas empresas hemos visto que pues han tenido un gran boom un gran auge obviamente pues no han sido todas esto es interesante y ahí es donde también me permito hacer una reflexión no siempre vamos a tener la empresa ¿no? para el todo momento que en todo momento pueda estar en el pico de hecho dentro de lo que es mercadotecnia también reconocemos lo que son los ciclos de vida de los productos los ciclos de vida de las empresas y sabemos a veces pues cómo sortear un poco esta parte pero finalmente aquellas que aprovechan momentos o momentum como este precisamente bueno salen mucho más beneficiadas y la visión de los líderes empresariales hacia 2021 es ¿y qué más? ¿qué es lo que viene? una de las cuestiones interesantes que se está planteando ya hacia 2021 2022 a nivel empresarial es el uso de la nueva tecnología 5G que en la mayoría de los países ya se está poniendo aquí también es importante comentar lo siguiente yo creo que si nosotros visionamos solamente nos quedamos con la visión de la quinta generación de tecnología nuestra visión sería limitada porque lo que están haciendo los empresarios y sobre todo los líderes de tecnología de la información es visionar hasta la sexta y séptima generación ¿por qué? porque hay avances todavía mucho más importantes que vienen a 2021 2022 en cuestión del uso de nueva infraestructura pasar a lo que me refiero ya de lo que es la fibra óptica a una fibra diferente donde vamos a ver ya se están haciendo estudios principalmente en Europa vamos a ver que vamos a ir en dos canales en dos vías mucho más rápido es como ponerle un periférico más a la información y esto nos va a abrir la posibilidad de tener mejores capacidades ya sea a través de robots por ejemplo en telemedicina que ya estamos usándolos para operar por ejemplo sino que también vamos a tener la posibilidad de mejorar en cuestión de casas inteligentes coches inteligentes todo esto de una manera más segura y más certera claro esto va a traer nuevos retos y nuevas decisiones a tomar pero hacia allá es hacia donde la mayoría está ambicionando me parece muy interesante estos comentarios que hace con Francis Cris y creo que justamente son los que tenemos que ir pensando hacia este nuevo año que está empezando en 2021 muy bien la verdad es que el tema da para muchísimo 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 más y me encantaría pues poderme seguir aquellos que ya me conocen la verdad es que saben que me puedo seguir por ahí un buen rato es apasionante este tema pero pues por cuestión de tiempo pues solamente me gustaría preguntarles alguien quiere hacer alguna pregunta quiere hacer algunos comentarios finales ya sea en el chat o de viva voz que puedan hacerlo yo Julio adelante nada más en lo que los demás se animan me gustaría ver si nos pudieras regalar alguna bibliografía algún libro que nos recomiendes para que inspire este 2021 de los que tengas ahí de tus favoritos ok sí de hecho dentro de los libros específicamente y déjenme ver si todavía está por ahí en línea porque a mí la verdad es que me gustan más los libros electrónicos y soy muy sincero entonces de repente los quitan ese es el único detalle déjenme ver si lo tenemos bueno está todavía en línea y les doy y les doy la bibliografía exacta en un segundito la mayoría que está en línea ustedes van a encontrar que es más reciente tenemos obviamente muchísima bibliografía de libros que son antiguos pero la realidad es que no hay mucho moderno más actualizado ese es el único detalle sobre todo hablando del tema exacto pospandemia ok no en realidad ya ya no está ya me lo quitaron aquí y es raro bueno pero la sugerencia que yo les podría hacer son dos uno tratar de ver hay charlas TED que todo el mundo ubicamos y están saliendo hoy en día están saliendo incluso muchísimas más sobre todo en cuestión empresarial y gubernamental hay muchas charlas muy interesantes en TED que hablan sobre realmente lo que puede venir lo que puede preverse en una modelación ya matemática científica de una pandemia más una crisis económica una de las que tenemos qué sucedería y cuáles serían digamos algunos de los de los resultados que se puedan tener otra también a mí me gusta mucho por ejemplo Forbes Forbes está teniendo mucha información continua y dependiendo de lo que buscan por ejemplo si es en el ámbito empresarial hay algunas revistas en internet revistas virtuales también que se pueden ir buscando por ahí de Merca tenemos en Mercadotecnia algunas que son específicas y que pueden ir ayudando también Deloitte saca muchas infografías mucha información muy actualizada y creo que ahí puede ser una muy buena fuente también como para revisar datos revisar nuevas instrumentaciones de tecnología etcétera sí porque libros repito ya me quitaron la verdad es que era uno muy interesante pero ya me lo quitaron de aquí y ya no está ok no te preocupes ahí si tuvieras alguna recomendación más adelante igual no las compartes y se las compartimos al correo que registraron por supuesto que sí muchas gracias julio no sé si alguien más tuviera alguna pregunta este si no le damos paso a Christopher para ver si nos puede regalar las opciones que tenemos para estudiar la maestría en comunicación para la dirección en donde julio está dando actualmente clases y este yo espero que los asistentes a esta charla tengamos algún descuento especial Chris yo sé que sí tú lo puedes lograr eso no se vale en frente todos ahí poniéndome al aire te comprometo en predicamentos pero claro que sí vamos a ver algún descuento interesante para todos chicos bueno muchas gracias por su asistencia mi nombre es Christopher Alcántara yo estoy en el área de admisiones de la Universidad de la Comunicación estamos por acá ya de manera física si quieren venir a conocer el campus estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche así que si quieren darse una vueltecita con todo gusto y bueno pues por ahí estamos ofreciendo un 30% de descuento en inscripción para los diplomados y bueno pues particularmente para las maestrías estamos dando hasta un 20% de beca por medio de un escrito que Rebe será la la que lo califique finalmente quien le dé quien le dé el visto bueno para que podamos autorizar ese porcentaje de beca para todos los asistentes entonces les reitero 30% de descuento de la inscripción y hasta un 20% de beca si les sugeriría o les solicitaría si ya nos dejaron por ahí sus datos en el registro de este webinar entonces seguramente estaremos en contacto con ustedes en esta semana para platicarles más de estas opciones y bueno pues si alguno les interesa obtener este porcentaje de beca les mande yo los términos de este escrito que tenemos que hacer para que pues se ganen su porcentaje de beca ¿vale? Perfecto Chris pues muchísimas gracias ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro Adelante Este profe ¿cuál ¿cuál cree que son las habilidades que se tendrían como que reforzar más en el ámbito claro de liderazgo en este año que pues será muy incierto en general y con mucho miedo creo que ese va a ser el principal emoción ¿cuál serían como las habilidades para una empresa quizá más pyme que son como los más importantes como para reforzar? Fabulosa pregunta Rebele bueno yo creo que aquí hay tres principales y lo comento basado en la experiencia al menos de estos últimos cuatro meses que me ha tocado dar capacitación a empresas desde pymes hasta transnacionales y todos han solicitado exactamente el mismo desarrollo de competencias número uno comunicación eso es lo más importante porque además la comunicación ha cambiado el estar por ejemplo simplemente dando un curso de capacitación ¿no? en presencial es muy diferente ahora a darlo en electrónico en digital entonces la comunicación es importantísima sobre todo para la comprensión de la no verbalidad mediante medios digitales es es básico de hecho yo diría que es elemental número dos la segunda competencia es la inteligencia emocional y aún a la comunicación la comunicación emocional la transmisión de emociones de sentimientos mediante medios digitales nos lleva a otro nivel a considerar otro nivel de cómo nos vamos a comunicar ya no de cerebro a cerebro sino de corazón a corazón y lograr los objetivos y número tres la tercera competencia es la negociación por desgracia y esto lo he podido observar durante estos meses muchas relaciones tanto comerciales como en el ámbito público también en cuestión política se han roto esta ruptura tiene mucho que ver sí con la comunicación sí con la inteligencia emocional pero también con la falta de capacidad de negociación de nuevos formatos que podemos usar ya no es ya no negociamos como antes ¿no? ahora negociamos con emojis ya negociamos con diferentes stickers con diferentes cosas que no negociábamos antes y esto puede llegar a romper una cadena de comunicación que veníamos manejando desde antes que a lo mejor conocíamos y que nos tiene que ayudar a transformarnos en general esas son las tres competencias básicas y más importantes son los retos a 2021 por lo que he podido observar en la experiencia profesional sobre todo de este tiempo por cierto les puse por ahí el libro si lo encontré lo venden en Amazon está Privacy is Power justamente Carissa Bellis ahí está es muy interesante porque presenta esta transformación justamente lo que estamos viviendo ahorita con por ejemplo Whatsapp y seguramente va a venir con algunas otras plataformas también que vamos a observar y cómo la transformación digital lleva ciertos vaiveles ciertos asegúnes también en su aplicación perfecto Julio muchísimas gracias lo aplicamos no sé si alguien tiene alguna duda me parece que no no tengo por acá yo quisiera agradecerte Julio enormemente siempre tu información siempre la claridad en los conceptos y a ponernos a trabajar 2021 depende cada uno de nosotros pues bueno a través de la alta dirección es que podemos poner estos caminos en marcha efectivamente así es algo importante a 2021 para todos el liderazgo también yo les invitaría a que fortalecieran el liderazgo personal correcto ok ya nos darás una plática de eso Julio también ocupamos perfecto muchas gracias a todos gracias este no no